Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a mi canal Mundo Esotérico de Cris. Bueno, yo soy su amiga Cris Arredondo y el día de hoy estoy aquí con ustedes pues para hablarles de los horóscopos correspondientes a la semana que son del 22 de julio al 28 de julio del 2019. Ok, voy a comenzar pues por hablarles un poco de las cartas que estoy utilizando y bueno, si bien por aquí te voy a dejar una imagen para que tú veas cuáles son las cartas que estoy utilizando en esta ocasión. Y bueno, voy a comenzar por nuestros amigos de Aries y bueno, voy a sacar una carta para ustedes a ver qué me dice en esta ocasión. Vamos a ver, ok. Me salió Venus en Sagitario y dice así. Es un excelente momento para irte de vacaciones y cuanto más lejos mejor. Tu punto de vista e ideas preconcebidas están preparadas para nuevos retos y sacarás un mayor partido a tu vida si abres los ojos y amplias tu mente. Es muy probable que tengas que hacer ningún esfuerzo especial durante este tránsito atraerás a amigos y admiradores de todas las profesiones y condiciones sociales que te podrán mostrar un nuevo y fascinante mundo. Ok, esto es para nuestros amigos de Aries. Ahora me voy a ir con nuestros amigos de Tauro y me salió Venus en Libra y dice así. Las asociaciones de todo tipo mejoran ya que parece que hay mucha más buena disposición por parte de todo el mundo a dejar de lado las diferencias. Es mucho más agradable compartir tu tiempo con los amigos íntimos o con alguien muy especial que ir solo por la vida. Te puede resultar más fácil expresar tus sentimientos e incluso relaciones más difíciles se beneficiarán si te estás sintiendo solo. Es el momento de brillar y de atraer a esa alma gemela. Ok, para nuestros amigos de Géminis les tocó el sol en Géminis. Wow. Ahora la comunicación es vital. Si has estado evitando una discusión difícil, especialmente con alguien con el que estás en contacto diario, menciona la hora, pero la comunicación ha de ser bidireccional. Habla, pero también escucha. Aunque tu vida social esté muy ocupada, estarás repleto de ideas. La observación de tus pensamientos a diario te podrá ayudar a separar la realidad de la fantasía. Ok, ahora para nuestros amigos de Cáncer. Les tocó Venus en Acuario y dice así. Es el primero de la lista. Eres el primero de la lista y no es el mejor momento para las noches tranquilas. Los amigos y los compañeros parecen implicados en tus empresas. Y los cálidos sentimientos que tienes por ellos son recíprocos. Tus relaciones más estrechas se pueden ver abocadas a un segundo plano. Por tanto, no caerán en saco roto unas cuantas palabras de tranquilidad. También te puedes sentir atraído por una causa digna o por un proyecto que implique trabajar con los demás. Ok, esto es para nuestros amigos de Cáncer. Ahora nos vamos a ir con nuestros amigos de Leo. En esta ocasión les salió el Sol en Aries y dice así. Piensa que es un año nuevo alternativo. Es el momento perfecto para leer manuales de autoayuda y poner en práctica esas ideas. Ahora es más fácil trabajar y actuar solo. Por tanto, deja en espera los proyectos conjuntos. Una limpieza general y hacer listas de cosas ocuparán todo tu tiempo. Aunque está bien concentrarse en tus propias necesidades, intenta no descuidar a los que están más cerca de ti. Ok, ahora nos vamos a ir con nuestros amigos de Virgo. Y a ellos les salió esta carta que es Marte en Pisces. Para Marte es difícil funcionar eficazmente aquí y puede encontrarte vagamente irritado durante gran parte del tiempo. Sacarás más partidos si usas tus destrezas y energías para ayudar a los demás en lugar de por razones puramente egoístas. También puede haber algunas sorpresas y aunque se pueden iniciar ahora asuntos secretos, descubrirás que alguien no es el que pretende ser. Observa y espera antes de tomar alguna decisión seria. Ok, ahora nos vamos a ir con nuestros amigos de Libra. Y en esta ocasión les tocó el Sol en Virgo. Y así, tus rutinas son analizadas minuciosamente y puede parecer que tus necesidades también están ocupando un segundo plano para los demás. La realidad es que puedes utilizar mucho mejor tu tiempo y energía, ocasionándote mucho menos estrés. Piensa exactamente cómo organizas tus tareas cotidianas. Puedes descubrir que algunas de tus actividades ya han caducado. Así es que poner atención, esto es para nuestros amigos de Libra. Ahora nos vamos con Scorpio. Y Scorpio te sacó Venus en Leo. Venus en Leo propaga la alegría y es probable que ahora este es el momento más seductor. Quizás sea porque sabes que tienes permiso para mimarte en todo mientras te dé puro placer. Si estás buscando una aventura light, es probable que aparezca durante este tránsito. Poco puede frustrar tu carisma. Las discusiones duran poco tiempo y disfrutarás de una atmósfera general de buena voluntad a tu alrededor. Ok, esto es para nuestros amigos de Scorpio. Ahora nos vamos a ir con Sagitario. Y para ellos les salió Luna en Libra. El antiguo dicho de que cada uno recoge lo que siembra nunca es tan cierto como cuando la luna está aquí. El trato con los demás es mucho más emocional de lo normal y a veces se puede conseguir un tanto personal. Si alguien te está provocando, intenta ponerte en el lugar del otro. Quizás descubras que lo que te irrita más son tus propias cualidades negativas. Solo que reflejadas a través de otra persona. Ok, esto es para nuestros amigos de Sagitario. Ahora nos vamos con nuestros amigos de Capricornio. Y en esta ocasión les salió Sol en Scorpio. Dice así. Los asuntos ocultos y los más visibles son igualmente importantes. Tu intuición es entusiasta, pero esta sensibilidad te puede crear ocasionales malentendidos. Si estás preocupado por el comportamiento de alguien, piensa antes de actuar. Una forma más sabia de pasar tu tiempo es pensar en cómo reestructurar o corresponder las deudas pendientes. Los socios financieros y emocionales también pueden necesitar tu atención. Ok, esto es para nuestros amigos de Capricornio. Ahora nos vamos con Acuario. Y nos salió el Sol en Capricornio. Haz balance de tu profesión. Si te sientes menos preciado, puede ser un excelente momento para analizar el motivo. Resalta las áreas de insatisfacción y luego examinalas para ver cómo pueden ser mejoradas. Si ves que hay más contras que pros en tu actual trabajo, lanza la red en busca de una nueva oportunidad. Es muy posible que alguien influyente te dirija en la dirección correcta. Ahora, por último, nos vamos con nuestros amigos de Pisces. Y le salió Sol en Tauro. Consolidar tus activos es un sabio movimiento cuando Tauro es el centro de atención. El dinero y las posiciones son solo parte de la imagen. Resisten la urgencia de identificarte únicamente en relación a lo que posees. Recuerda, tú eres tu principal recurso y el mejor activo. Actualizar tu currículum, idear nuevas estrategias o matricularte en algunas clases son usos positivos de la energía de Tauro. Espero que te haya gustado este horóscopo. Fue algo muy breve, pero me gustó para ti el llevarte estos mensajes en cada signo. Te deseo felicidad. Te invito a que te suscribas, a que comentes y a que compartas este video. Además de que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen cada uno de los videos que subo constantemente aquí a este canal. Si bien no tengo una fecha exacta de estar subiendo, ya voy a estar subiendo más constantemente. Y bueno, espero que tengas un bonito día, una bonita noche, una bonita tarde. Y nos estamos viendo en otro video. Chao, larga vida para todos.